Vamos a tirarle pues a las truchas o a las carmas, miren, con una lombrizita Vamos a ver si agarramos algo, a ver si andan por ahí Técnicas del amigo Edgar, ¿cómo pone el lombriz? ¿Cómo lo pone el amigo? ¿Así? Ahí así, y le voy a tapar un poquito la punta del anzuelo para que el pez no se espante al mirar la punta del anzuelo Vamos a hacerle un doblito ahí y ahí está Permítame que no lo haya, ahí está Mira amigos, un lombriz chingona, una buena carnada Amigos, ahí tiene ya su primera captura, es un guaybano No Es un trao No, es un rambo Sí, un rambo trao Es un rambo Está chiquitita para ahí, en la mera trompita para que no se muera Un rambo De la mera trompita que yo, ese amiguito pues Va a ser liberado Sí, va directamente al agua para que crezca y luego lo venga a agarrar yo Ahí tenemos ya al amigo Héctor Sotelo Ahí viene ya pues el primero Ahí está, ahí sí Es un mojito guaybano Está chiquito pero ahí está Ay, ay, ay Ya, ya sí, el sartén no Guaybano 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 Sí Está bonito el guaybano Está chulano ¿Qué? ¿Se lo voy a comer amigo? Lo voy a dejar ir Vamos a liberar Está bien, hay que liberarlo Hay que liberarlo Que crezca Ok, el amigo Jeremías ya trae uno aquí A ver mi amigo Ya me lo vamos a ver Ahí lo trae Un pequeño magrecito Ahí va, ahí viene Hey Magre Sí, magre, magre, magre Este pequeño lo vamos a ir para el agua Es diferente de especies Uno cada pie Sí